El conjunto de West Ham vestido de blanco y la pelota atrás para que le reviente Zouma. De este lado está esperando, tratando de ganar Luis Díaz, recién McAllister, ahora Luis Díaz el colombiano en la primera. Saúchek que busca, de momento el rechazo largo de Jones y la contra que se va a armar con Luis. Se viene Luis, atención Colombia, falta de Luis Díaz, sin querer lo tocó a Gert, que lo había cerrado por este costado. Habrá tiro libre para West Ham. Es un partido muy parejo. Perfecto, Yogoslay para limpiar. McAllister, quería ganar pero empujado Luis Díaz, es poco lo que pudo hacer. Koufalt maldice la determinada. La tiene Núñez, la supervivencia del más apto para escapar entre tres. Aquí se viene Darwin al área, otra vez Luis Díaz, Darwin, Mohamed, Mohamed penal. Penal para Liverpool. Qué inteligente Salah. Qué inteligente Salah porque logró de esa mala conexión entre Lucho Díaz y Daz. Historia de la Premier, Mohamed, GOOOOOOOL de Liverpool. Es un milagro, pero a los 16 se largó. Gana Liverpool. Se pone a dos del líder Manchester City. Todo como estaba. Robertson, Van Dijk, Luis Díaz. No se fue creo, tiene que salir toda. Ahí viene para recibir Luis. La tiene Díaz. Atención Alisson. A ver esta respuesta. Se viene Luis Díaz, está Darwin para el gol. Atención Colombia, atención República Oriental del Uruguay. La tiene Luis, 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 Giovoslai, McAllister. Aparece en la escena Robertson. La pelota por el medio para Luis Díaz. Ahora está surgiendo Giovoslai, McAllister. En la escena aparece Luis Díaz. El toque de Luis Díaz tiene que ver con la marca de Bowen. Y perdió el West Ham esa tensión. Otra vez en cancha ya contribuyó a Liverpool. La salida es con Robertson. El triunvirato se forma con Luis Díaz. Aplicando el freno porque no se tenía fe. Gómez Luis Díaz Ahí está Liverpool, Luis Díaz Y el centro llegó Salah Por eso el aplauso todavía, ¿no? Para el 8 Encaró Luis y pasó Acá sacó un fal Falta, obstrucción contra Luis Díaz Linda pelota quieta para Luis Díaz Que buena pelota para Luis Díaz Salah, eso estuvo cerca Jugadón, ¿eh? Jugadón y ya empieza a quedar de corta La victoria parcial a Liverpool Es muy superior a West Ham Antonio a finalizar Goal Ahí está, golazo Goal Aquí está Bowen Antonio, Sofal Bowen para definir Queda una apertura para Luis Díaz Luis Díaz mira el panorama, está listo para jugar Se viene Luis, busca el ángulo Busca el lugar Encuentra pases con Jovo Zalai El más sencillo que puede existir En el centro Ahí está, golazo de Jones Goal Que no vale Por la posición de Jones En el momento de partir el pase hacia él Para definir a posteriori Ahora se revisa 44 con 30 Robertson La mirada puesta por el final Donde aparece el escenario Luis Se viene Díaz Hacia el pie de Areola Y el tiro de Gina Que será para Liverpool En la primera aproximación significativa Del segundo tiempo Llegó muy exigido Gano contra Coffal Desató el nudo con una buena pelota Por aquel costado para Luis La tiene Díaz Acá dice Darwin Frenando para no caer en offside La tiene Díaz Engancha a Luis Díaz Quiere pasar entre dos Uno de ellos Sigue con Robertson Seis minutos Segundo tiempo Luis Díaz Le pega, le pega, le pega Luis Nada Coffal Buscó Bowen Cortó Robertson Cayó para Luis Díaz Encorvando el cuerpo Ganando velocidad No perdona Sauchek Falta Sí, lo dejó Revienta Paqueta Busca Jones Le ganó a Ward-Prowse Por aquel costado Que la tiene Luis Díaz Marca a Ward-Trar La continuidad del ataque Levanta Alex Y pelotó para Darwin ¡Qué golazo! ¡Gol! Para Mohamed Salah Está esperando Luis Está esperando Luis Tapuareo 2 a 1 Mohamed Salah De penal abrió el camino Lo empató En la escena Ha soltado McAllister Ha tocado para Luis Díaz Abrió la cancha Y viene por este lado Para la posición de Salah Ariba Bowen Llega en la marca de Robertson Ojo Liverpool Cerralo Liverpool Porque te lo van a empatar Luis Díaz Perfecto a Darwin Vino otra vez para Luis Un poco largo el pase Pero Luis va a llegar Atención Colombia La tiene Luis Se engancha contra Sauchek Viene Díaz Perdió con el Darwin Presiona Sauchek toca Koufal Quiere reventar Luis Val Para en la segunda instancia Recuperar Jones Ha tocado Se van El uruguayo Y el colombiano Esto es lo que Debe Díaz En el segundo instancia